Internacionales, con el 70% a favor, los italianos aprueban la reducción de un tercio del parlamento. El sí al referéndum, fuertemente apoyado por el gobierno y parte de la oposición alcanzó el 69,6% de los votos con el 99% de las mesas escrutadas, según el Ministerio del Interior. Científicos advierten de un crecimiento exponencial en los casos en el Reino Unido. Se estima que si los británicos siguen incumpliendo las restricciones, para el mes que viene habrá unos 50.000 casos diarios. Los líderes reafirman su compromiso con la ONU en el 75 aniversario. Los 119 jefes de Estado y 54 jefes de gobierno, entre ellos algunos que llevan años sin hacerlo, como Xi Jinping o Vladimir Putin, se han citado vía videoconferencia.